Se peleaban, se peleaban, se peleaban, se peleaban, sí, sí. Hola. En el siglo XX, en el siglo XX hubo una guerra, una guerra, pum, 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 una guerra en España. Y por esta guerra hubo un dictador, un señor, un dictador en España durante más, más de treinta años. Esto es un año, pues, treinta, treinta años hubo un dictador. Y en esta guerra participó un escritor, un escritor, un escritor británico, ¿sabéis quién es? Al final yo os lo diré, ¿vale? Esta guerra es la guerra civil y la guerra civil pasó entre 1936 a 1939 y había dos bandos, el bando republicano y el bando nacional. El bando republicano era el gobierno, el gobierno de España que había sido elegido, elegido con votaciones, sí, con votando, sí, sí. Porque en 1936 había democracia, no, republicano y nacional. Y el bando republicano era el gobierno, la democracia, pero también los comunistas, comunistas, y también anarquistas, anarquistas, el bando nacional, había muchos soldados militares, también fascistas, fascistas igual que Mussolini en Italia, un poco parecido a los nazis, los nazis, ¿no? Los nazis de Alemania, de Alemania, un poco parecido. También había los monarquistas, la gente, gente que le gusta al rey, monarquistas también, y también la iglesia, ¿no? Los curas, los curas, la iglesia, estaban en el bando nacional. Y a mucha gente en el bando republicano, mucha gente no le gustaba, no le gustaba la iglesia. El bando nacional tenía miedo de los comunistas, los anarquistas, entonces un día los militares, los soldados atacaron, atacaron con armas, y de España, más o menos la mitad, la mitad, la mitad y mitad, la mitad de los soldados estaban en el bando nacional. Pero en África, en África también había muchos soldados de España y todos, todos fueron al bando nacional. Así que tenían muchos soldados. Y los nacionales estaban muy unidos, muy unidos todos. Pero los republicanos se peleaban entre anarquistas, comunistas, se peleaban. El gobierno con los comunistas se peleaban, el gobierno con los anarquistas se peleaban. Sí, sí. Entonces, hubo mucha, mucha gente, gente, gente normal, que se hicieron soldados. Y también mucha gente de... mucha gente del Reino Unido, de Francia, de Rusia, que fueron a España... Ah, no. Fueron a España al bando republicano. Sí, sí. Al republicano. Y los nacionales, los nacionales, hubo soldados de Portugal, de Italia, de Alemania, ¿no? De Alemania. Y había un escritor británico, George Orwell, ¿lo conocéis? George Orwell, que también luchó para los republicanos. Y también otro escritor que se llama Ernest... Ernest Hemingway. ¿Lo conocéis? Ernest Hemingway. Que fue... fue un reportero. Fue reportero en la guerra. En la guerra. Sí, sí. En 1939, los dos... los dos bandos tenían muchos, muchos soldados. Más o menos... más o menos... setecientos mil... setecientos mil... Y setecientos mil... El uno... el uno de abril... abril de 1939... se acabó. Se acabó la guerra. Y los nacionales... los nacionales ganaron. Después... después de que acabase la guerra, hubo... se cree que hubo treinta mil... treinta mil... personas... que los nacionales... mataron. Ejecutadas. Ejecutadas. Ejecución. Pa, 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 pa. Sí, sí, sí. No... no es... no es la guerra. No, 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 no. En la guerra, mucha gente murió. Pero después... después de la guerra... además... treinta mil personas... ¡pah! Fueron matadas. Más o menos unos... quinientos mil... unas quinientas mil personas... huyeron de España a Francia. A Francia, más o menos... quinientas mil. Y después... después... de... de Francia... mucha gente fue a... Latinoamérica. A México, a Argentina... Después de la guerra... ya no hubo... democracia. Democracia... ya no... no hubo. Y durante treinta y seis años... de mil novecientos... treinta y nueve... a mil novecientos setenta y cinco... ¿no? Treinta y seis años... hubo un... dictador... un dictador... que fue... Francisco Franco. ¿Lo conocéis? Franco... Este es este señor. Sí, sí. Muy mala... muy mala persona. En mil novecientos setenta y cinco... se murió... Franco... pero todo este tiempo hubo mucha represión. Hubo censura... censura en los diarios, en la tele... en la tele también... mucha censura. Estaba... estaba prohibido... prohibido... protestar... incluso... en Cataluña... no se podía hablar... hablar en catalán. Estaba prohibido... hablar catalán. Sí, sí, sí. Pero... creo... que... otro... otro día... ya... hablaré... hablaré más... sobre... Franco. Sobre... todo el tiempo... de... dictadura... pasaron muchas, 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 muchas cosas. ¿Y a vosotros? ¿Os gusta? ¿Os gusta la historia? ¿Qué pensáis? ¿Qué pensáis de las guerras? ¿Es una buena manera para solucionar los problemas o no? No es una buena manera. ¿Qué pensáis? Escribir... escribir abajo, en los comentarios. ¿Vale? Adiós. Hubo censura... censura... en...